Yo sé bien Yo sé bien que fui yo el que se alejó y no te niego Que hoy sufro por mi decisión Queriendo ser feliz Hoy arrepentido estoy pidiéndote Vuelve a llamar Te necesito en mi anhelo yo Tu presencia sobre mi Si tu no estas Creo que voy a morir Mi señor solo me que merezco Y reconozco que me lo merezco Tienes tu hueco, estás tiendo el que te apetezco Fuera de ti ya de ganancia Fue por mi ignorancia Yo olvidé tu sangre importancia Ahora me encuentro en la vacancia Perdido ese rumbo Anhelando tu amor y tu gracia Ya todos me abandonaron porque ya no hay morir Ahí comprendí que el mundo es torno a una falacia Señor socorrenme que se me va el aliento Cambiar intento pero no puedo con mi entendimiento Renovamente espíritu Jesús a ti yo me encomiendo Tú eres mi Dios, tú eres mi sustento Vuelve a llamar Vuelve a llamar Te necesito en mi anhelo yo Hoy tu presencia sobre mi Si tu no estas Me mata la nostalgia Creo que voy a morir Y quiero que sepas que Yo se bien Yo se bien Que fui yo el que se alejo Y no te niego que ¿Y cómo puedo engañarte? Me sufro por mi decisión Queriendo ser feliz Camine por otros horizontes Yo ya arrepentido estoy pidiéndote Ven Renuévame De tu presencia Señor lléname Quiero morir a mi Para que vivas tú en mi Necesito oír tu voz Y si me llamas hoy Te abro mi corazón Señor Vuelve a llamar De mi pecado perdóname Con tu mano levántame Lávanme mi corazón en ti Suméjeme, sáname Para vivir Sigo ante ti Jesús Vuelve a llamar De mi necesito en mi anhelo yo Tu presencia sobre mí Si tú no estás Si tú no estás Mi Dios Creo que voy a morir Señor Aunque nosotros seamos infieles Tú permaneces fiel Tu misericordia Siempre ha estado con nosotros Y si caemos Nos levantas con tu lazo de amor Cambia nuestros corazones Ayúdanos a ser como tú Jesús Vuelve a llamar De parte de Emi Gian Miguel Collado